La llave de oro de la ley de atracción, método de 7 días para crear tesoros en el cielo. Emmett Fox. Bienvenido a este episodio de Mente Infinita, donde te voy a enseñar la llave de oro de la ley de atracción. Un método de 7 días para crear tesoros en el cielo, basado en las enseñanzas de Emmett Fox. ¿Sabías que Emmett Fox fue uno de los pioneros del movimiento del nuevo pensamiento, que se basa en el poder de la mente para transformar la realidad? Emmett Fox afirmaba que podíamos atraer todo lo que deseamos con solo cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, y que la ciencia divina era la fuente de toda abundancia y felicidad. En este episodio, te voy a revelar el método que él usaba para conectar con la ciencia divina y manifestar riqueza, salud, amor y paz en su vida. Si quieres aprender este método y aplicarlo en tu vida, sigue viendo y escuchando este episodio hasta el final. Te aseguro que te va a sorprender. La llave de oro de la ley de atracción es un método realmente mágico y poderoso. Emmett Fox nos dice que la llave de oro es una frase muy corta, pero muy efectiva, que podemos usar para resolver cualquier problema o situación difícil que tengamos en nuestra vida. La frase es esta, escríbela y escúchala con atención. Dios es la solución inmediata de todo problema. ¿Qué significa esta frase? Significa que debemos reconocer que Dios o la ciencia divina es la fuente de todo lo bueno y que sólo él puede darnos lo que necesitamos. Significa que debemos confiar en que Dios tiene el poder y la sabiduría para solucionar cualquier cosa que nos preocupe o nos angustie. Significa que debemos dejar de enfocarnos en el problema y enfocarnos en Dios y así cambiar nuestra vibración y atraer la solución. ¿Cómo podemos aplicar esta frase en nuestra vida? Emmett Fox nos propone un método de siete días para hacerlo. El método consiste en lo siguiente. Cada día al levantarnos y al acostarnos debemos repetir la frase, Dios es la solución inmediata de todo problema, varias veces, con fe y convicción. Durante el día, cada vez que pensemos en el problema o situación que queremos deberíamos resolver, debemos decir mentalmente la frase, Dios es la solución inmediata de todo problema y luego dejar de pensar en el problema. Si el problema nos causa mucha ansiedad o miedo, debemos repetir la frase, Dios es la solución inmediata de todo problema, hasta que sintamos paz y tranquilidad. Debemos evitar hablar del problema con otras personas o buscar soluciones humanas. Debemos confiar plenamente en Dios y dejar que Él actúe. Debemos estar atentos a las señales o indicaciones que Dios nos envíe y seguir su guía. Debemos agradecer a Dios por la solución del problema, aunque aún no la veamos manifestada. Debemos hacer esto durante siete días seguidos, sin interrupción. Si seguimos este método al pie de la letra, Amy Fox nos asegura que veremos resultados sorprendentes. Dice que no importa cuán grande o difícil sea el problema, Dios siempre tiene la solución perfecta para nosotros. Dice que no hay nada imposible para Dios y que solo tenemos que pedirle con fe y recibir gratitud. Este es el método de siete días para crear tesoros en el cielo con la llave de oro de la ley de atracción. Te invito a que lo pruebes y me cuentes cómo te va. Muchas personas alrededor del mundo lo han usado varias veces y siempre funciona. Es una forma muy sencilla y poderosa de conectar con la ciencia divina y manifestar lo que deseamos. Ahora quiero que profundicemos en la ciencia divina para manifestar riqueza y cómo aplicarla para ver los resultados en nuestra vida. La ciencia divina es el conocimiento de la verdad espiritual que nos revela nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios. La ciencia divina nos enseña que Dios es el único poder, la única presencia y la única sustancia del universo y que todo lo que existe es una expresión de su mente infinita y creativa. La ciencia divina nos muestra que somos uno con Dios y que tenemos acceso a su inteligencia, su amor, su sabiduría y su abundancia. La ciencia divina nos ayuda a comprender las leyes universales que rigen la manifestación de la realidad y a usarlas conscientemente para crear lo que deseamos. La ciencia divina se basa en el principio de que los pensamientos son cosas y que lo que pensamos se materializa en nuestra experiencia. Esto se debe a que los pensamientos son vibraciones que se emiten al campo cuántico cuántico donde se encuentran todas las posibilidades y atraen aquellas que se corresponden con su frecuencia. Así, los pensamientos positivos atraen experiencias positivas y los pensamientos negativos atraen experiencias negativas. La ciencia divina nos invita a elegir cuidadosamente nuestros pensamientos y alinearlos con la verdad de Dios, que es siempre buena, perfecta y armoniosa. La ciencia divina también se basa en el principio de que los sentimientos son el combustible de la manifestación, y que lo que sentimos determina la velocidad y la intensidad con la que se materializan nuestros pensamientos. Esto se debe a que los sentimientos son energía emocional, que se irradia desde nuestro corazón, donde reside nuestra conexión con Dios, y que amplifica el poder de nuestros pensamientos. Así, los sentimientos de amor, gratitud, alegría y paz potencian la manifestación de nuestros deseos, y los sentimientos de miedo, culpa, tristeza y enojo, la obstaculizan. La ciencia divina nos invita a cultivar estados emocionales positivos, y a sentir como si ya tuviéramos lo que deseamos. La ciencia divina también se basa en el principio de que las acciones son el puente entre el mundo invisible y el mundo visible, y que lo que hacemos refleja nuestra fe y nuestra coherencia con nuestros pensamientos y sentimientos. Esto se debe a que las acciones son el resultado de nuestras decisiones conscientes o inconscientes, y que demuestran nuestro nivel de compromiso con nuestros sueños. Así, las acciones inspiradas, creativas y generosas, facilitan la manifestación de nuestros deseos, y las acciones rutinarias, limitantes y egoístas, la dificultan. La ciencia divina nos invita a actuar como si ya fuéramos lo que queremos ser, y a hacer lo que nos apasiona y nos hace felices. Para manifestar riqueza con la ciencia divina, debemos aplicar estos tres principios. Pensar, sentir y actuar en consonancia con la abundancia de Dios. Debemos pensar en la riqueza como un derecho divino, como una expresión de la prosperidad infinita de Dios, como una forma de servir al mundo con nuestros talentos y dones. Debemos sentir la riqueza como una realidad presente, como una fuente de alegría y gratitud, como una bendición de Dios para nosotros y para los demás. Debemos actuar en función de la riqueza como si ya la tuviéramos, como si fuéramos merecedores y receptivos, como si fuéramos generosos y abundantes. Para ver los resultados en nuestra vida, debemos aplicar estos principios de forma constante, consciente y creativa. Debemos repetir afirmaciones positivas sobre la riqueza todos los días, visualizar escenas. Visualizar escenas donde ya somos ricos y felices, sentir la emoción de tener todo lo que deseamos. Debemos dar gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que viene en camino. Expresar amor por nosotros mismos y por los demás. Celebrar cada logro y cada oportunidad. Debemos tomar acción inspirada hacia nuestros objetivos financieros. Invertir en nuestro crecimiento personal y profesional. Compartir nuestra riqueza con los demás. Si hacemos esto durante al menos 21 días seguidos, sin dudar ni desanimarnos. Veremos cómo la ciencia divina obra milagros en nuestra vida. Veremos cómo se abren puertas inesperadas. Cómo llegan personas y recursos que nos ayudan. Cómo se multiplican nuestras ganancias y nuestros ahorros. Veremos cómo la riqueza se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra salud. En nuestras relaciones. En nuestro propósito. En nuestra felicidad. Este es el poder de la ciencia divina para manifestar riqueza. Te invito a que lo experimentes por ti mismo y me cuentes tus resultados. Estoy seguro de que te sorprenderás de lo que puedes lograr con el poder de tu mente alineada con Dios. Para concluir este episodio quiero recordarte la frase que puede cambiar tu vida. Dios es la solución inmediata de todo problema. Esta frase resume la esencia de la ciencia divina que es el conocimiento de la verdad espiritual que nos permite manifestar lo que deseamos con el poder de nuestra mente. Si aplicas esta frase en tu vida verás cómo se resuelven todos tus problemas y cómo se materializan todos tus sueños. Solo tienes que confiar en Dios y dejar que Él actúe a través de ti. Te agradezco por haber visto y escuchado este episodio hasta el final y espero que te haya gustado y te haya servido. Si es así por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos más cercanos. También te invito a suscribirte al canal Mente Infinita si aún no lo has hecho. y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Déjame un comentario diciéndome qué te pareció esta información y si vas a aplicar este método en tu vida. Muchas gracias por tu atención, te mando un gran y fuerte abrazo y te deseo realmente todo lo mejor. Hasta pronto.